Bueno, ya casi saco una tarjeta de crédito Guardia Bueno, el viejo confiable No, pues no sé cómo rayos sigo mi siguiente noche Pero lo tengo que hacer Nah, por suerte aquí no se roban los focos Pero tengo que hacer otra vez Nada Hay otro mono tocando el botón Espero que no pase la otra vez que no se reportó ningún cadáver Bueno, vamos a ver Vamos a ver Aquí reportaron y aquí van a sacar en esta partida Donde 15 jugadores van a jugar Creo que voy a botar Oye, ¿dónde está? Otra vez vengo a jugar Candy Crush Saga O si no, aquí vengo de jugar Vengo de Bad Venom 2 Aunque no sé cómo la mona esa que grita Casi mata No sé por qué dije mapa de gestión Pero solo espero que ya boten de una... ¿Es en serio? Cuál también, poquitos segundos Bueno, estamos en un video Así que no puede ser terrorífica, triste Solo espero que en esta noche se pueda sacar una tarjeta de crédito Aunque tuve que pagar 100 pesos por la otra noche Tengo que sobrevivir esta noche No como el tona que dona su duna Ah, no, no es así, ¿verdad? Ya lo que sea Otar, pues, malo Ah Lo más seguro es que lo saquen a él Ay, ya me acordé que en esta colonia ya se roban los focos No, 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 no No, ya está perdido, amigo Híjole, amigo Está perdido No No Fí Fí Estábola Fí Fí Selectro Electro Electro Y ya está. Y ya está. Genial. Creo que sí puedo sacar una tarjeta de crédito.